Tienen tanque, tienen de todo aquí, no se gusta Y no le doy, tío Ah, ahora sí Ah, soy la polla de Franco Pero Date quieto, cabrón ¿Cómo mata este arma, Raxoflipas, ah? Y encima tiene un cargador de 10 balas ¿Cómo mata, hostia? Estoy viendo un avión enemigo aéreo de la publicación Flipas como va, eh Vale, mami, gracias Si encima estoy campeando aquí No, pero ya estoy campeando a los ratas, tío Estoy aquí metido entre un puto arbusto Y tengo que se acerque a Charlie y está jodido Bueno, más que se acerque, estoy apoyando al equipo Gracias, ¿no? Estoy haciendo mi función como Franco Tirador Joder, fallé Aunque nadie tiene munición para alejarme, supongo, ¿no? Porque tengo 15 Ah, tú estás de Franco también conmigo aquí al lado No te había visto Tengo que seguir trabajando un poco más ¡Oh, le di yo! ¡Ja, ja, qué bueno! Raxoflipas, soy la polla Raxoflipas, a la derecha, a la derecha ¿Ve a alguien por la derecha? Sí, entre los hierros, ¿lo viste, no? Entre los hierros, entre los hierros está Vale, se escapó, hijo de puta Te va otro, te va otro, Raxoflipas Ah, bueno, no eres tú, no eres tú Vale, le di toda la cabeza Hostia, tío, no tengo munición, casi ¡Eso, y la polla, tío! No se ve que fuera tan bueno en este juego Te muevas tanto, cabrón Hay un puto tanque, Raxoflipas Cúbrete Si nos ve, nos va a volar la cabeza Ah, esto la cabeza que va a darle a ese cabrón Hostia, que pasó no en una moto No va a volar Aquí eran siete barras Aquí eran siete putas balas Vale, este es mi franco Este ya no lo cambié por nada, Garmin ¡Oh! Alguien está en mi posición Que me están disparando O sea, ¿cómo no le he dado, tío? Tío, que estoy intentando flanquearme ¡Wow! Me vola en la cabeza, tío Acabo de cazar a uno en una escalera Cúntala, eh Que necesito Me di yo Está en la torre Pero acabo de cargarse a unos cuantos A los nuestros No, hostia, viste que franca Solo le viste a eso Sí Le di Ahora sí Puto pringado ¡Oh! Me vieron, me vieron Me vieron What the fuck, digo O sea, no le he dado ¡Uf! Chaval, de la que te acabo de salvar Espere que te acabo de salvar Tau ¡Oh! 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 ¡Pum! ¡Toda la cabeza! ¡Oh! Eso ¿Es un helicóptero enemigo? ¡Helo soplado! Yo aún veo un helicóptero enemigo ¡Gracias!